Un momentico, déjenme ponérmelo después vuelo para leer bien aquí lo que está diciendo. Bueno, mira, llegaron la gente de Las Vegas. Vamos allá. A partir de hoy, cerramos frontera. La gente de Madrid con su lugar descansa y se acabó el parol. ¿Qué cago en ti? ¿Bien? ¡Oye, eh! ¡Oye, compadre! ¡Ay, que me mata! ¡Fuelta, compadre! ¡Ay, está borrando pie! ¡El pie, el pie! ¡El pie, el pie! ¡Yo, yo, yo, me la traje lo que le da a la calle! ¡Sube, cabrón! ¡Sube, cabrón! ¡Sube! ¡Este niño acabó conmigo! ¡Élame con seguridad que se me llueve!